Hola viajeros, ¿qué pasa? Ya estamos aquí, camino del aeropuerto, ¿eh, Esther? ¿Qué, qué? ¿Hay ganas o qué? Bueno, ya tenemos las mochilas cargadas, vamos al metro y directo para el avión. Bueno, y ahora nuestra tradición de siempre que volamos, ¿verdad? Un pequeño amigo invisible en el duty free. Porque como siempre llegamos con tiempo, son entrevistarias. Sí, sí, nos encanta además, nos encanta. Bueno, como siempre, Dani, tan pancho con una cerveza antes de salir. Bueno, estamos embarcando, ¿eh? Estamos en Lerbian B. Mira qué cocada. Qué detalle, qué detalle. La verdad es que es muy grande. Bueno, ya estamos en Roma, ¿eh? Bueno. En el Vaticano, aquí. Joder, esto es una maravilla, ¿eh? Esto es... Se te ponen los pelos de punta. Uy, no está ni el papa, ¿eh? Joder, y ahora nos vamos a cenar. ¿Dónde vamos a cenar? Atrás de Everest. Joder, una pizza y... Y vamos a un sitio que no es nada típico. No voy a decir dónde es, ¿por qué? Lo dejamos para después. Va a ser una sorpresa. Pero es recomendación del local. Nada de guía. Bueno, aquí estamos chileando en el bar más famoso de Roma. Aquí está lleno de gente. La botellona, la botellona, la botellona. Estamos aquí desayunando. Vamos a comer capuchino. Saliciosa capuchino. Bueno, bueno. Esto está petado de gente. ¿Quién iba a pensar que Roma iba a estar tan lleno de gente en todos los lados? Es increíble. Es espectacular, ¿verdad? ¿Debe pasar algo? Debe beber algo, debe beber algo, porque no es normal que haya tanta gente. O sea, esto es para mear y no echar gota. Bueno, y cómo no. El clásico helado de aquí de Roma. Un gelato en la pizza bona. Gelato quinto. El mejor helado que he comido en mi vida. Sin exagerar, ¿eh? Qué mejor sitio que delante esta maravilla, ¿eh? Brudal. Este más grande es lo que parece. Sí, sí. Impresiona más de lo que te pueden llegar a decir. Yo, era el sueño de toda mi vida. Cumplido. El mejor día de mi vida. Qué colas, ¿eh? Qué colas hay en esta ciudad, ¿eh? Ya más nos vale venir preparados por... No. El arco del triunfo, ¿eh? El arco de Augusto. Dani, habla con propiedad, por favor. Bueno, y que es un viaje sin souvenirs, ¿eh? A ver, ¿cuál vamos a elegir, Esther? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Estamos con la moto, ¿eh? Nuestro mejor amigo. Hace un tiempo de perros, pero da igual. No pasa nada. Se disfruta. Se disfruta. Se disfruta. Se disfruta de la vida. Bueno, estamos aquí en un restaurante muy, muy, muy recomendable, ¿verdad? Aquí con nuestra botella de vino, que nunca falte de la casa. Un restaurante tradicional en el barrio de San Lorenzo. Bueno, ya lo sabéis, viajeros. Bueno, viajeros, por fin ha salido el sol aquí en Roma, ¿eh? Estamos en la Plaza del Pueblo. Brutal, ¿eh? Brutal. Qué maravilla. Está un poquito más lejos de lo que es el centro de la ciudad, pero increíble. Hemos dado una vuelta en moto esta mañana. Increíble. Qué gozada, qué gozada. Y nos ponemos morenos y todo, ¿eh? Sí, sí, volvemos con moreno, ¿eh? Volvemos con moreno. Bueno, ¿qué tal está eso? ¿Qué te pareció la comida? Bueno, espectacular. A lo mejor es pasta. ¡Buah, mucha lluvia! Calisto, la Plaza Calisto. ¿Cómo están los helados aquí, eh? Bueno, los helados es lo mejor que podéis hacer en Roma. O sea, son todos, ¿te acuerdas? Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Bueno, ya nos vamos, joder. Vaya tres días. Qué pena, qué pena. Ya nos vamos, pero ha sido maravilloso, ¿eh? Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Brutal. Sin duda, sin duda. Esther, aquí con toda la prisa.